Y ayer estuvo por el Estado en gira el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa Guillermo Arobelches. Aquí dijo que definitivamente la empresa química central no tiene ninguna posibilidad de volver a operar. La aseveración tiene lugar después de que la empresa fuera clausurada a mediados de 2014, no tanto por sus actuales procesos, sino por almacenar en sus instalaciones una montaña de más de 300 mil toneladas de cromo, conteniendo sobre todo el peligroso reactivo cromo hexavalente, que es peligroso para la salud humana, un cancerígeno. La clausura fue confirmada por el funcionario federal y sigue vigente hasta el día de hoy, cuando no hay ninguna actividad en la planta. Arobelches recordó que química central promovió un amparo, el cual lo perdió, le fue negado. La compañía además enfrenta una demanda penal por delitos ambientales. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales está trabajando en conjunto con el gobierno del Estado y también con la Autoridad Municipal de San Francisco del Rincón para determinar una alternativa que permita retirar estos residuos a la mayor brevedad, confinarlos seguramente con el menor costo posible para el ambiente. Esto opinó ayer en su gira Guillermo Arobelches, titular de Profepa. Las inspecciones que hicimos determinaron la clausura de la empresa, actualmente no hay ninguna actividad en la misma. Promovieron un amparo que les fue negado. Sigue vigente la clausura. Hay una denuncia penal por delitos ambientales. Y estamos concluyendo medidas adicionales para que la empresa cumpla con el retiro de más de 300 mil toneladas de cromo hexavalente.